Este es un pequeño gran disco original de Walt Disney y yo soy la narradora de cuentos de Disneylandia. Voy a comenzar a leerles el cuento de Peter Pan y Wendy. Ustedes pueden leer en su libro junto conmigo y sabrán que hay que dar vuelta a la página cuando escuchen a Campanita, el hada de Peter Pan, tocar sus campanitas así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Empecemos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.